La greña produce esta vuelta, jajaja. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Que yo te lo entregue pa' dame por donde duele. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres. Que yo te lo entregue pa' dame por donde duele. Yo sé que tú quieres, 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 que tú. Dime que tú como que adivina. Dime que tú como que adivina. Dime que tú como que adivina. porque meto esa vagina, no me la ponga en China, el panda se mostina. Pide lo que tú quieras, que nunca ando cortina. Tú pibes en diabla, yo soy más diablos, pónteme 4 que te descalabro. Va a tener problemas, si no me encarramos, te voy a hacer lo mismo que el extin a Tano. Yo sé que tú quieres, 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 yo sé que tú quieres, que tú quieres, yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres, que yo te lo entrego hasta el momento del final. Yo no sé, mamá, pero yo no corro así, buscate güey pa' que tú viques, ni porque esté borracha contigo cojo ese beat. Que tú mueres por mí, no tenerme, yo sé esta chicle, conmigo no, yo sí quiero que a ti te pique. Busco tu flow de gantel, bájate aquí, pero no creo que me llenen los ojos con eso a mí, si tú tienes pa' gastar, yo también tengo dinero, y de forma de sonido no me emplee de eso a mí. Y el miedo que le tienen a la grea. Yo sé que tú quieres, que tú quieres, yo sé que tú quieres, que yo te lo entrego hasta el momento del final. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú quieres, yo sé que tú lo entreguen para que tú, La para de la femina, la marisa de ese, ando con el panda que habla, yao. El panda, dime lo merma, oye te, nosotros somos más cingones, pero la tipa se la puso en China uno, pero tranquilo, espérame en la esquina que yo la converso. Dímelo Sammy, la greña produciendo, la merma en la casa, están en la casa, jao, jao, dímelo Vladi. La greña, diablo, yo, yo, más de dos es corto que estoy, que veo doble. Y como siempre, palo, tra palo, tra palo, ya, 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 ya.